¿Qué coño quiere este ya? A ver... Oye bro, ¿y al final? ¿Cuándo vas a subir tu cara? ¿Cómo? ¿Mi cara? Hola, soy Gen y esta es mi cara Aquí soy yo, el que está detrás de todo este canal He conseguido lo que soñé con 11 Como veis, ya he colgado aquí la placa Que bueno, diréis, ¿por qué no la has abierto con nosotros y tal? Sí, a partir de este vídeo, al final, pues la voy a abrir con vosotros Se viene un contenido, si me sale bien, se viene un contenido muy guapo Y diréis, ¿por qué he enseñado la cara con este fondo? Bueno, está el girado, porque la cámara es una mierda Desde mi móvil Lo iba a hacer en un sitio especial Que es más especial que mi propio setup Sino donde, aquí, donde le he hecho horas Para tener lo que tengo Y junto a este setup, pues, lo tendré que desmontar Para que vosotros me veáis bien Ahora mismo tengo un fondo de que no se vería bien Ah, chavales, me da mil de vergüenza Enseñar la cara Y no solo enseñaros vosotros la cara Porque luego va a haber mucha gente que yo conozco Ah, aquí la placa queda espectacular Pero, lamentablemente, tengo un fondo de que no acompaña Y hay mucho ruido Y la gente que me conozca desde menos de los 500 subs Cuando hacían directos ahí Pues sabrá Todo este setup está en un comedor Como comprendéis En un comedor No, no, no da Y tengo un fondo de que, bueno, el que no quiero que se vea mis padres Ni nada Así que nada, chavales Ahora os dejo el fragmento del vídeo De que... Del cual He abierto Esta cosita de aquí Que me ha hecho mucha ilusión Hacía ya una semana que la abrí Una semana ya que la tengo Hoy, día lunes Estoy ya 30 de octubre Mañana Halloween Si no me equivoco Y somos 119 con 618 Una brutalidad Os quiero un momento Tengo que acostumbrar a grabar Por si algún día quiero hacer vlogs y tal Tío, y me veo a mí Y tengo que mirar a la cámara Os tengo que mirar a vosotros Así que nada, chavales Os dejo ese fragmento del vídeo Chavales Mi yo de 2018 Y de todos los años He querido que llegue este día Mirad que tengo aquí Os voy a tapar esto porque sale en mi dirección y todo No sé por qué sale al revés Pero bueno Este vídeo Bueno, esta parte del fragmento del vídeo Estará en mi cara, supongo No sé dónde coño lo meteré Estoy nervioso porque aquí es Muchos, muchos, muchos O sea, lo que hay aquí adentro es Mucho esfuerzo Constancia Y no sé Lo voy a ver un montón de personas Somos 100.000 personas Voy a abrir esto Ya me cae la boca Porque no soy vlogger No soy mierda Que no quiero que se vea la dirección Que vosotros no sabéis Qué coño es esto Es que Esto es lo típico Que cada youtuber te dice Gracias, esto es gracias a vosotros No, gracias a mí No, es broma No es coña Ahora que soy uno de esos que pueden hacer esto No es coña que sin vosotros Es que no, no, no soy nada Que soy una mierda, YouTube Mira Mira lo que hago, ¿sabes? Pero no soy como los otros Que no sé por qué a los otros Porque obviamente yo he visto placa Inboxing y todo Esto como cuando se abre Ah, vale Me falta otro Ahora se me cae el suelo O está rota O lo que sea O tiene un nombre raro He visto que la gente Tiene La caja Le viene mal En plan Tiene la caja Pero está reventada La mía no La mía por suerte YouTube Ya os explicaré a lo mejor en un vídeo O lo que sea Pero YouTube ha sido una Basura, una cosa Llevo 40 minutos abriendo No hay nada Sí que hay algo Sí que hay algo Aquí Ahora se me cae Es que Chicos Abro esto Quito esto Y se verá Es que la estoy tocando La estoy tocando Es un sueño Es un sueño O sea vosotros Vosotros no sois conscientes De que es esto Ah un papel Que está aquí el papel A ver Te dice Hostia que está en español Vale está aquí Chavales Chavales Luego me leo esta mierda No se ve No se ve Chicos La voy a sacar Bro Que guapa es Que es esto Para limpiarla y todo Mira Para limpiar la placa Que esto lo usarán muchas personas Mira aquí la de YouTube De YouTube La de 100.000 La que me ha dado a mí ahora Después de varias semanas Varias semanas La dorada Y la de diamante Chicos Aquí no hay nada No hay nada Chavales Tengo esto No se ve el nombre Pone Game G8 Es un espejo Chicos No tengo palabras Tío Mirar No enfoca ¿Esto qué es? Por favor Chavales Tengo que grabar así Porque no sale Pone O no sale Pone Presentó Game G8 Has pasado los 100.000 Suscriptores YouTube No Mira salgo yo ahí Una locura Game G8 Yo quería poner Game Pero no me dejaba Así que nada Así que finalmente Puse Game G8 Es que esto Colgado así Es que Es que voy a Locura A ver voy a leer la mierda Esta de que me han puesto aquí Felicidades Por los 100.000 Solo te has copiado De los demás Te vamos a denunciar Ah no No sale eso ¿No? No No es coño No voy a leer esto Porque esto es más Es una mierda A ver quién coño Quiere leer esto Pero lo voy a leer yo Uy me dice Me dice ¿Recuerdas Cuando conseguiste Tu primer suscriptor? No No me acuerdo de ese Pero bueno Y el número 100 Jugando con unos amigos Y el número 1000 Es que el número 1000 Llegué al septiembre Del año pasado Lo que he hecho este mes El mes de septiembre No tiene Es que no tiene Es una locura ¿Qué es? Es esto Es esto Es esto Chavales Esto Lo sueñan muchas personas Es que no se ve Vaya mierda Mira Doble Es que es una locura Es una locura Mira Sé que muchas personas dirán No es solo la placa ¿Qué haces? No es que este sueño Yo hice una promesa Con Bueno Con una persona Que no están A mi lado He llegado yo solo Me despido aquí Porque no sé dónde No sé cómo voy a Estructurar este vídeo Pero bueno De verdad Muchas gracias por el apoyo Ahora sí que sí Gracias a las personas Que me apoyaron Desde abajo Esos suscriptores De verdad Que me dijeron Tú enseña ya la casa Aquí la tienes Van a venir muchos vídeos Quiero grabar muchos vlogs Recordar que con esfuerzo Vas a conseguir Lo que te propongas Lo que he conseguido yo Con 16 años Y lo estaba soñando con 11 Tiempo a tiempo Chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!